I already know my sister Reviven los rumores del supuesto divorcio de Salma Hayek En el pasado medios internacionales aseguraron que la actriz mexicana y el empresario, francés, François-Henri Pinault estaban pasando por una fuerte crisis matrimonial que podría derivar en un divorcio y la pérdida del bienestar económico que goza la veracruzana De acuerdo con Tech Insider Guide, Hayek se ha caracterizado por tener uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo sin embargo, parece que pronto eso podría cambiar gracias a los constantes viajes que hace la actriz a Estados Unidos lo cual provoca que constantemente deje solo a su marido Un medio estadounidense señaló recientemente que Salma viaja constantemente con su hija, Valentina Paloma dejando por largas temporadas a su marido, François-Henri Pinault en Francia, donde residen desde que se casaron Y es que la actriz ha estado muy ocupada con la promoción de la película que acaba de filmar Eugenio Derbez por lo que la distancia presuntamente les está trayendo problemas La distancia puede acabar con esa relación, puntualizó un allegado a la pareja Hasta el momento, Salma Hayek sigue sin dar declaraciones sobre este rumbo que se ha revivido durante años Por el contrario, en su cuenta de Instagram, sigue compartiendo románticas fotos al lado de François donde se muestran enamorados abrazándose, con el mar y el atardecer de fondo También ha hecho otras publicaciones donde se le ve disfrutando de la vida en su casa El tianguis de Valentina, todos los productos son de mi granja A sus 52 años de edad, la veracruzana ha mencionado y ya no tiene la misma confianza en su cuerpo Sin embargo, está orgullosa de llegar bien a esta etapa de su vida La fortuna de Salma y François Salma Hayek y François-Henri Pinault contrajeron matrimonio en 2009 Aunque la mexicana empezó a construir su fortuna por sí sola al abrirse paso en Su marido fue el responsable del drástico cambio de su vida, la llenó de lujos y excentricidades François-Henri Pinault es el presidente de una importante empresa de marcas de lujo y heredero de Pinault El magnate es considerado uno de los hombres más ricos del mundo y, al combinar su fortuna con la de su esposa Ambos han conseguido el cuarto puesto en la lista de las parejas más ricas de Inglaterra Al sumar la cantidad de 4,3 mil millones de dólares Hayek ha ostentado sin querer, la riqueza de las que goza Prueba de ello es este vídeo donde se aprecia todo lo que tiene que empacar para mudarse de casa Sin embargo, hasta la fecha la pareja sigue feliz y enamorada.nl